Muy bien, continuamos con Dishon World 1 y ahora mismo nos vamos a enfrentar a Gremon y para hacer esto tenemos que hablar con Shishimon hasta que nos diga el índice de prosperidad es de... es de 20 pero para pelear con Gremon se necesita de 15 como lo pasamos no importa, eh Muy bien, salimos ¡Hostia puta! Yo antes creía que con ir a la zona de los dinosaurios esa liberaba a Gremon Gremon es súper poderoso para el punto del juego en el que estamos Disculpen Tiene demasiada vida Esperen, voy a hacer una pausa Listo, continuemos Tiene mucha vida este putazo Aparte de eso, este puede usar ataques como me da los chispas O sea, yo digo, si ustedes tienen un Gremon Van a la mansión Gremon Y ahí pueden entregar con los Gremon con sombreros Y les van a enseñar la técnica Voy a tirarlo Voy a tirarlo Toma eso, puto Y bueno, hagan lo que hagan Intenten impedir que muera cerca de la casa de Gremon Ya que se da un chip Y hay un error en el juego El cual impide que podamos conseguir el chip Si es que muera cerca de la entrada Ese ataque es mola un huevo No necesaria tener tanta vida Y tanto... Y tanto OPM para enfrentarse a Gremon Pero sí, muchos objetos A ver Me cago Muele de una vez Listo Pausa Muy bien Veamos si me enseñan la técnica ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡No! ¿Y qué hace Gremon? Bueno, Gremon abre un estadio Sé que es peor que fusión Pero... No quiero abusar tanto Vamos a dejarlo Ahí está Ahí está Yo lo guardo para el siguiente Digimon ¿Qué? Lo guardo para el este Digimon ¡Pikachu! vamos a copiar varias cosas listo veamos ahora vamos a ir muy lejos, vamos a ir hasta la concha de mono, vamos a ir hasta el gran cañón por esto Ichimon tuve que haber ido antes, pero tenía muy poca vida y no era muy recomendable ir pero ahora que tenemos mas vida ah si si si, a cada vez puede aparecer Ichimon esa planta de ahi la vamos a ver mucho mas tarde dos dias después lo vamos a ver en el juego hoy no no en la vida real no vamos a venir por aca y vamos a ir arriba Marley como uno si parece un nido eh bergamon y como dije el bergamon tiene el kamehameha de fuego el cual ya lo vimos ahi el cual ya lo vimos ahi no es lo que ya lo vimos hay un buen año los Maldito, has usado el Super Kamehameha Kamehameha, ha aumentado 10 veces Maldito, has usado el Super Kamehameha No me lo enseño, mierda Igualmente lo podemos aprender más tarde Y la función que tiene Virramón en el juego mola un huevo Es una de las que más vamos a utilizar en el juego Si, soy genial Todos hablan de mi Un momento, no me digas que tu eres Eres el villamón de Sora Si, no espera Me vas a quemar la puta ropa Y bueno Puto Eres un idoso de mierda Uy, si, perdí contra Pingüemon Me olvidé No, porque fuera de cámara Por accidente no estaba grabando Y estaba jugando contra Pingüemon Y bueno, perdí Perdí a propósito Vamos a ver Vamos a ver Que esto Acá podemos hacer especie de torneos Y Llanar cositas Muy bien Muy bien Eh, vamos a dejar Hasta acá esta parte Si no antes Escuchar esto Si, estuve en Gran Cañón Hay bandidos Claro Claro, pero todos Son tipos malos Muy bien Vamos a ir a Gran Cañón Que es casi gratis Y bueno Vamos a dejar Hasta acá Así que Hasta otra Bye bye